Desgarradoras eran las muestras de dolor al sepultar al sexto niño que obtuvo el incidente en el incendio del carnaval de Salcedo tras permanecer unos dos semanas internado en una unidad de quemados. Rafael Martínez amplía. Desde que ocurrió la tragedia en la cueva Los Toros del carnaval, el pasado 10 de marzo, el pueblo de Salcedo no ha dejado de llorar a sus víctimas. La conmovedora tragedia ha vestido de negro a toda la comunidad. Hoy recibió cristiana sepultura al sexto niño. Se trata de César Polonia, un adolescente de 15 años, quien perdió la batalla por la vida. Con esta situación que ha pasado estamos muy apenados. Salcedo se ha solidarizado con toda la familia que están pasando por la pérdida de nuestros niños. Para nosotros es una situación difícil, es una situación que debemos tener empatía, solidaridad. Como tú estás viendo, estamos enterrando el sexto niño que acaba de fallecer. Y nosotros como hermanos estamos en el municipio de Salcedo solidarizándonos con cada una de las familias. Con esta muerte suman siete, seis niños y un adulto. Es que el país siga manifestando sus oraciones por aquellos que están en cama, todavía luchando. Que papá Dios nos permita traer a nuestros niños aquí al municipio de Salcedo. Y que nosotros podamos seguir poco a poco evolucionando dentro del dolor, pero acompañándonos el uno con el otro. Con relación a la condición de salud de dos de cuatro niños que aún se encuentran ingresados en la unidad de quemados del Hospital Infantil Arturo Grullón de Santiago. Según los médicos, el cuadro clínico es de pronóstico reservado. Realmente estamos esperando la evolución de los pacientes. Siguen en condiciones críticas y estamos en espera de su evolución. En total, ¿cuántos tenemos aquí? Dos pacientes que tienen de ocho a doce años. Y en cuanto a lo que se les ha hecho hasta el momento de la piel y todo eso, ¿qué nos puede decir? Todo eso ha ido evolucionando y estamos esperando su evolución clínica. ¿En qué porcentaje podríamos decir que se encuentran ellos en lo que es que madura y todo eso? En medio del silencio, la angustia y el dolor, el cadáver de César Polonia fue acompañado por una gran multitud en Salcedo, provincia de Hermanas, Mirabal. Imágenes del corresponsal Nelson Medina, Rafael Martínez, AN7 Noticias.